Que puedan abrirte la puerta, hay que tratar de insistir para conocer esta otra versión. Y a propósito de todo esto que nos preocupa, vamos a hacer una entrevista aquí en Estudios. Tenemos a la doctora Jennifer Fernández, que es médico geriatra. Para tratar este tema, hemos visto lo que ha pasado con la señora que la tenemos amarrada, doctora, y que están aquejando de que sería maltrato. ¿Hasta qué punto? Porque también la otra parte o siempre se indica que a veces los ancianitos pueden autoflagelarse, hacerse daño, quitarse una sonda, y es por eso que en algunos casos extremos también no queda otra que proceder de esta manera. Cuéntelo usted mejor, por favor. Bienvenida. Pero mirad la imagen, doctora, porque a mí sí me impresiona, me impacta ver una anciana amarrada de esa manera. Creo que a nosotros no se podría permitir tener un familiar. Miren cómo la han amarrado de los tobillos, de las muñecas, está echadita, pero qué desesperación también. Sabemos de los casos de demencia senil que sí llegan a autolesionarse, se ponen violentos. Pero qué hacer... A ver, Eva, sí, yo creo que vamos a ir por parte. Sí, mejor. Definitivamente a cualquier persona, bueno, soy geriatra, soy Jennifer Fernández, va a impactar ese tipo de... Y que este tipo de imagen que nos denota un claro maltrato. ¿Por qué el maltrato? Nunca es justificable, ¿no es cierto? Pero hay diferentes tipos de maltrato, psicológico, físico, económico, social, psicológico. La razón, siempre cuando ocurre esto acá hay que buscar el por qué. Probablemente tenga una demencia. No existe la demencia senil. Ya, no. Es una demencia degenerativa que puede ser... Tiene diferentes nombres, pero no como... O sea, el hecho de ser viejo no significa que tengas demencia. Ya. Ya, eso en principio. Y sí es importante saber que en todo momento uno puede hacer prevención y tratamiento. ¿Qué puede ocurrir? Uno puede conjeturar muchas cosas. Pero definitivamente acá hay una falta de apoyo de la familia, de toda la familia, porque los hijos obviamente tienen la responsabilidad primera. Los nietos y el Estado, obviamente. Entonces, a esta paciente sí podría ser que tenga un cuadro demencial, pero siempre hay que ver, ¿es demencia realmente o es un proceso que tal vez puede hacer, de cierta forma tenga algo de reversibilidad? Hay patologías, hay enfermedades que pueden exacerbar un estado de confusión, de agresión. Entonces, si uno lo controla, podría ser... ¿Qué cosas, por ejemplo? El estreñimiento. Es un paciente que no puede expresarse, está estreñido, se agita, se irrita. Se pone tal vez hasta agresivo o se duerme. Un proceso de infecciones binarias. Cualquier cosa, en realidad. ¿Y cómo actuar como familiar? Porque definitivamente, ya, lo que manifiesta en el otro lado, lo que han contado, es que la ancianita tiene demencia, estaría presentando o no de autolesionarse. ¿Qué hacer como familiar? Lo primero es una evaluación médica. En la evaluación médica, que se hace una evaluación médica geriátrica, que es exhaustiva, uno investiga cómo es el paciente en su situación basal y qué es lo que está pasando. ¿Qué cosas yo puedo hacer o qué tratamiento puedo dar que pueda revertir el estado en el cual encuentro al paciente? ¿Cómo puedo apoyar a la familia? Porque la familia también se estresa. Claro. Porque tener a un paciente día y noche gritando, entonces, lamentablemente, cuando no hay una adecuada orientación, ocurre esto. Esto de acá es terrible lo que ha pasado. Claro, es una imagen impactante. Entonces, o sea, se tiene que apoyar a la familia, tiene que haber, por ejemplo, si tenemos un cuidador, que es un cuidador de todos los días, 24 horas del día, por 7 días, va a acabar más enfermo que el propio paciente. El cuidador. Entonces, hay que educar al cuidador y estos cuidadores, que no debe ser uno, tienen que dar vueltas. O sea, lo cuide un día, te olvidas del paciente y viene otro. Claro. Entonces, es una forma de la carga. Pero, doctora, pongámonos en la situación de nuestra realidad. No todas las familias tienen el dinero para... No, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cuidadores, estoy hablando de familia. De familia. La familia puede, o sea, la familia debe ver la forma... De turnarse. Sí, gracias a Dios hay familia, porque hay lugares, hay situaciones en las que no hay familia. Si hijo único, por ejemplo, ¿cómo actúa? Ahí, ahí, por ejemplo, es lamentablemente, debiera el estado de alguna forma apoyar, ¿no es cierto? Para que... Llevar cuidadores. O sea, la economía lamentablemente no lo... No da, por eso le digo... Pero sí es importante que si es que hay la familia y la comunidad puede... Porque hay el punto de apoyo y es la comunidad también. Entonces, ¿hasta qué punto somos solidarios o no somos solidarios? Por ejemplo, esta señora, ¿no? Que está amarrada. Y lo que... Está muy bien la nieta, ¿no? Es una clara situación de maltrato. Maltrato físico, no sabemos si es un maltrato económico, no sabemos si se cobra o no se cobra una pensión. No sabemos, este, también hay maltrato psicológico que debe haber, ¿no? Pero sí, cállate, ves, esperas. Y la señora, que no escucha o que al no escuchar a veces ya hay maltrato físico, entonces se hace una bola de nieve y esto acaba creciendo. Y agrava, agrava sobre todo el problema. Entonces, esta imagen que hemos visto tremenda, la señora amarrada, es una señal inequívoca de que está habiendo una agresión allí. Definitivamente el Estado, obviamente, tiene que ahí, tiene que proceder. Se tiene que valorar el paciente porque de repente sí es una situación más o menos reversible que con fármacos se puede ayudar. Ahora también hay que ver, los fármacos no son baratos. Los fármacos también conllevan cierta, o sea, una carga económica que no es soslayable. O sea, hay que ver qué está pasando. El hecho de estar postrada va a costar más, finalmente, a la familia porque es uso de pañales, uso de... El gasto es tremendo. El gasto de un paciente es muy fuerte. Es mayor, es mayor. Por eso es mejor prevenir, es mejor ver qué está pasando para ver si la señora puede caminar, puede intentar ser autovioleta. Ahora, a los 96 años y pico, la verdad es que tal vez algo se pueda mejorar, pero sobre todo hay que recordar que esa señora, pues, cuidó y amó a sus hijos. No, por supuesto. Entonces... Eso es algo que un hijo no debe olvidar nunca. Bien lo ha hecho usted en recordar, doctora, y muchísimas gracias, además, por haber estado aquí con nosotros y compartir un poco, explicar, sobre todo a la población, cómo se tienen que atender este y otros temas. Muchísimas gracias. Solo una cosita más. Hay algo importante. El amor, la solidaridad y de todos, de toda la comunidad. Es lo que mencionaba. Muchísimas gracias. Y vamos a estar atentos, además, a la respuesta que den las personas acusadas en este caso, que son una de las hijas. Estamos esperando que pueda salir, abrir la puerta y contar la ayuda que también necesitan, porque lo que queremos es que la ancianita que hemos mostrado en imágenes tenga calidad de vida y no siga viviendo así, amarrada, que realmente lo que vemos es una imagen cruel. Seguimos con más, Julio. Exactamente. Bueno.